La mayor concentración de eventos va a ser la semana del 13 al 21 de octubre, donde vamos a hacer una semana multicultural que tiene, digamos así como estrella de esta semana, el concurso nacional de escultura a cielo abierto, que como el año pasado estamos avalados por la Fundación Urunday del Chaco, un orgullo enorme que nos siga respaldando la Fundación Urunday, de tanto prestigio, ellos tienen este concurso ya de manera internacional y por eso nos han cedido a nosotros, con muchísima suerte de nuestra parte, el concurso nacional de escultores. Así que nuevamente vamos a tener escultores de, como te decía, del 13 al 21 de diciembre, de distintas partes del país. Este año las esculturas se van a trabajar en hierro, el año pasado recuerden que fue en mármol, y con la misma metodología, los escultores van a concursar y todas las esculturas van a quedar aquí en Marcos Juárez. Este año también, con un aditamento que es la presencia de Omar Recalde, el escultor marco juarense, ya como parte de la Fundación Urunday. O sea, Omar ya este año es un concursante más como otro escultor. Así que un orgullo y una alegría que nosotros se lo hayamos presentado a Omar a la Fundación Urunday. Y después, bueno, en julio, hace un par de meses, nos han invitado y estuvimos allá con Omar en el Chaco, en la Bienal Internacional. Y Omar ha participado de una escultura y ahí han decidido ponerlo dentro de la lista de escultores de la Fundación. Así que, bueno, una gran alegría. Y bueno, durante toda la semana va a haber múltiples conciertos. Va a actuar la banda, va a actuar el conservatorio, van a actuar todos los coros de Marcos Juárez, que son seis. Va a haber un concurso de pintores ahí mismo en el lugar. Todo va a ser en el Parque Lago Henry de la Rosa, en la intersección de las calles San Espeñas y Pedro Lino Funes. Una de las carpas que va a haber va a ser el concurso, que aprovecho este medio para invitar a todos los pintores independientes y de Academias de Marcos Juárez. Lo único que vamos a estandarizar va a ser la medida del cuadro, que va a ser de 60 por 80, pero después el motivo es libre y los materiales también. El único requisito es que el cuadro se pinte ahí en el lugar. No se lo pueden llevar a la casa, obviamente. Esto va a ser 19, 20, 21 y van a tener un premio en dinero importante. Después va a haber juegos deportivos, como la carrera de mozo, que el año pasado ha tenido, de camareros y camareras, que ha tenido tanto éxito, con dos categorías, mayores o menores de 40 años, hombres y mujeres. Va a haber fútbol, tenis, campeonatos de metegol, perdón. Y va a haber escultores, perdón, artesanos de toda la provincia. El día 19, el mismo viernes, que es feriado, que le pedimos el apoyo a todas las industrias y los comercios para festejar este 125 aniversario como se merece la ciudad, va a haber desde las 10.30 un desfile institucional por la calle San Espeña, desembocando en el lago. Ni bien termina el desfile, se va a inaugurar el segundo gimnasio al aire libre, ahí en el lago, que ya están poniendo las máquinas. Luego se va a mostrar la urna que se va a abrir, que se haya cerrado hace 25 años atrás y que la hemos sacado de la Plaza Centenario. Y va a estar la otra urna para que todos pongamos el mensaje que querramos, tanto las instituciones como cualquier ciudadano, y que se va a cerrar bajo escribanos, se va a volver a poner en el monolito en la Plaza Centenario y se va a abrir dentro de 25 años. Y después, aparte de los escultores, el día 19 va a estar la Elección de la Reina, el show de Fuegos Artificiales y actuaciones de un importante grupo que nos manda la Secretaría de Cultura de la Nación, de Daniel de la Rosa, el 21, festejando también el Día de la Madre, de Postdata, Artistas de Marco Juárez, Ede de Yarabí, Angie Benguechea, Rita Bertú, en fin, todas las academias de danzas, Gabriela Fidelibu, todos los espectáculos de manera gratuita, y bueno, la coronación dándole el premio al escultor ganador. Bueno, como decía, elegimos la reina también, así que van a estar durante 18, 19, perdón, 19, 20, 21, la fiesta de las colectividades también, con todas sus comidas típicas, todas en el mismo predio, o sea que van, como te decía al principio, va a ser una multicultural, y creo que Marco Juárez se merece todo esto para festejar su 125 aniversario. Gracias.